Buenas noches, somos la banda de Shine, bienvenidos. 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 ¿Dónde estás? No dudas, ¿dónde estás? ¿Dónde estás? Si te desplazas, no te lo pillas ¿Dónde estás? Te veo en los momentos de mierda ¿Dónde estás? Están las maneras, las maneras de cerca ¿Dónde estás? ¿Dónde estás? ¿Dónde estás? ¿Dónde estás? ¿Qué me pasa contigo? No sé lo que digo ¿Qué me pasa? Ya me veo colgada Y no siento la toda verdad ¿Qué me pasa? Si pienso en ti Me pongo mal Ya no sé qué decir Y es que quiero los ojos No sé que de tu boca Me dirá otra vez ¿Qué me pasa? Si pienso en ti No vuelvo a boca Ya no puedo parar Te veo eso que tú me das Como un amor No quiero llenar de él Solo una vez Solo un ser vivo de él Solo un ser vivo de él Solo un ser vivo de él